Una persona que ya no está simplemente ilusionada, sino que a través del conocimiento, a través de la educación, pasa a lo que es la convicción, a hacer este negocio, no solo por ilusión, sino con convicción, no solo con ilusión, sino con información, con documentación, tus pasos van a ser mucho más firmes. Así que hoy vamos a conocer la profesión del network marketing o mercadeo en red. Es importante, si tú estás aquí haciendo este negocio, tú tienes que saber cómo se llama tu profesión, cómo se llama, a ver, somos profesionales del mercadeo en red, así se llama en español o en inglés, ¿verdad? Es muy, la frase, la palabra, perdón, es network marketing, ¿sí? Entonces, esa es la profesión a la cual hoy día tú perteneces. Puede ser que tú eres médico, puede ser que tú eres abogado, puede ser que tú eres arquitecto, puede ser que tú tienes alguna otra profesión. Y adicional, ahora, ¿en qué te estás instruyendo? En network marketing, ¿ok? En network marketing. Así que vamos a estudiar un poquito acerca del origen del network marketing. Yo no sé a quiénes les gustaba aquí la materia de historia. Yo no sé si a ti te gustaba la materia de historia o si te parecía aburrida la materia de historia, pero hay que conocer un poquito, ¿verdad? De lo que es la trayectoria para entender lo que es hoy día. Necesitamos conocer que esto no es una profesión nueva, no es una industria improvisada, sino que ya tiene una trayectoria. Imagínense que el network marketing surge como un modelo legal en los Estados Unidos en la década de 1940. ¡Guau! Cuando uno entiende eso y alguien te dice, no, yo no creo que ese tipo de negocios funcionen, pero tú tienes la información. Ahora tú entiendes que, ¡guau! ¿Cómo voy a creer que no funciona si está funcionando desde 1940, ¿cierto? En 1903, ¿ok? Una empresa llamada Watkins Products empieza a comercializar esencias de vainilla, chocolate, especias, y permitió que personas les compraran un producto al mayoreo y lo comercializaran al menudeo. Por ahí empieza a tomar forma el network marketing, ¿verdad? Con esta empresa que permite que compren cierta cantidad y que luego lo revendan a otras personas, ¿sí? Ahora, en el año 1942, se fundó una compañía llamada California Vitamins. En California Vitamins, además de poder comprar los productos de la empresa y vender, ¿verdad? Comprar al mayoreo, como quien dice, y venderlos, también se podía reclutar a otras personas para que lo hicieran a nombre de uno. Entonces, ya no solo comprabas tú al mayoreo, sino que podías conformar tú un equipo que hiciera lo mismo. Así que esa fue la primera compañía como tal que existió en el mundo de redes de mercadeo. Esta empresa, ¿verdad? Que se llamaba California Vitamins, luego fue adquirida por una empresa que se llamaba Nutrilite. No sé si alguien lo ha escuchado, pero esa empresa se llamaba Nutrilite. Y esa empresa que se llamaba Nutrilite, luego fue adquirida por Anway, ¿ok? Así que hasta el día de hoy, esa primera empresa de 1942 continúa. Entonces, imagínense eso, poderoso, ¿cierto? Poderoso. Ahora, sigamos conociendo un poquito del origen. Desde 1959 y hasta 1972, se acelera el crecimiento de la industria. Se crean muchas nuevas empresas replicando el modelo de las empresas pioneras. En 1972, con el gran éxito, aparecieron imitadores. Y de 1972 al 75, se crearon muchísimas compañías que ingresaron también a la industria del network marketing. Muchas eran legítimas, pero otras eran fraudulentas. Como todo, ¿no? Como empezó el auge, como se comprobó que era un modelo de negocio que funcionaba muchísimo. Realmente resulta que empiezan a copiarlo, pero se crean muchas compañías legales siguiendo el modelo. Sin embargo, pues, como todo, surgen algunas compañías fraudulentas. Ahora vamos a ver qué pasó con eso. Esa gran proliferación de compañías provocó una investigación general del negocio por parte del gobierno de los Estados Unidos a través de la Comisión Federal de Comercio. Y fue Anway, acuérdense que fue la primera, ¿verdad? Anway, quien cargó con el peso de esa investigación. Y yo siempre digo, independientemente de que es otra compañía a la que nosotros representamos, estamos en la misma profesión, estamos en la misma industria. Y hay que agradecerle a Anway, porque fue el quien le tocó ir a los tribunales, ¿ok? Frente a la Comisión Federal de Comercio en los Estados Unidos, a documentar y comprobar que somos un modelo legal de comercialización. ¿Ok? Entonces, Anway, como era la compañía más grande de la industria del network marketing, fue y comprobó, ¿verdad? Que éramos ese modelo legal. En 1975, la Comisión llegó a entablar una demanda contra Anway, alegando que se trataba de una pirámide, e intentaron clausurar la compañía. Imagínense eso, en 1975 casi se desaparece el network marketing. Ahora, desde 1959 y hasta el 72, se acelera el crecimiento de la industria. Bueno, esto ya se los dije, esto también, perdón, eché para atrás. Ok, en esta sentencia, ahora sí, en esta sentencia se establece que Anway no era una pirámide y que el mercadeo en red o el mercadeo multinivel es un método legítimo de trasladar productos a los usuarios finales. Y se identifica, se establece, perdón, claramente, las reglas a seguir para cualquier compañía. O sea que en 1972, Anway en los tribunales logra documentar que el sistema de mercadeo en red es un sistema legítimo y se deja claramente cómo se diferencia una compañía legal de redes de mercadeo de una compañía no legal o fraudulenta en redes de mercadeo. Así que cuando alguien te diga, no, eso es una pirámide, esas cosas no funcionan, esos son fraudes, tú inmediatamente vas a recordar lo que yo te dije, desde el 72, ya, desde el 72, ya se logró comprobar en tribunales que es una industria totalmente legal, ¿cierto? Entonces ya cambia, ya eso no te afecta porque ahora tú tienes la información y tú sabes que esa persona está hablando desde su opinión, pero no exactamente desde la información correcta. Esa persona no tiene la información, ignora la información y por eso suele decirte ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, ¿estamos aprendiendo de la historia? Oye, ¿sabían ustedes que iban aquí a llegar hoy a conocer historia? Oye, pero hay que conocer, ¿cierto? Hay que entender de dónde viene el origen de lo que nosotros hacemos hoy día, ¿cierto, Susan? ¿Ok? Ahora, la primera regla que se estableció, ojo con esto, porque acuérdense, en el 72 se establecieron los estatutos para identificar si era o no, si es o no, una compañía legal de redes de mercadeo. Y dentro de estos estatutos, dentro de estas reglas, se estableció que las compañías para ser legales deben tener un producto físico consumible, ¿ok? Producto físico consumible o un servicio identificable. ¿Tenemos nosotros un producto físico? ¿Ok? Pero cuando alguien venga por ahí y te ofrezca supuestamente redes de mercadeo, o que no tienes que hacer nada, que todo facilito, que no tienes que vender productos, ya tú sabes, ups, espérame, eso no es una red de mercadeo. Me están ofreciendo, ahí sí me están ofreciendo una pirámide, ¿cierto? Porque tiene que existir ese producto físico. Así lo dicen los estatutos para considerar que realmente es una compañía de redes de mercadeo. El otro parámetro es que si yo soy tu offline, o tu auspiciador, o estoy arriba tuyo, entré primero que tú, debe ser técnicamente posible en el plan de compensación que tú, que tú que estás debajo mío, puedas ganar más dinero que yo. ¿Ok? Para poder que sea legal, tú debes poder ganar más dinero que yo, aunque tú hayas entrado después que yo. Por eso entonces, cuando alguien nos diga no, lo que pasa es que ahí solo ganan los de arriba. Ya tú sabes, cuando solo ganan los de arriba son pirámides. En efecto son pirámides. Pero si de verdad estamos en una red de mercadeo, tú puedes ganar más que yo. Porque lo que tú haces, de lo que tú hagas, va a depender tu cheque. No de la posición en la que tú entraste. No del momento en el que tú entraste. Yo entré después de muchas personas y he ganado más que otras personas. Hay otras personas que han entrado después que yo y muy probablemente han ganado también más que yo. Ana Cantera entró hace nueve años, cuando la compañía ya llevaba muchísimo tiempo establecida. Y aún así, ella es una de las que más dinero gana en toda la compañía. ¿Ven qué? ¿Ven que es real? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, cumplimos con los estatutos sí o sí. Entonces, ahora, vamos a conocer un poco más de la industria del mercadeo en red. ¿Cierto? Porque es una industria que está experimentando un crecimiento récord. Miren, para la mayoría de las personas en mercadeo en red, la bonificación promedio es entre 500 a 1,000 dólares. ¿Ok? Es lo que es la bonificación promedio de las personas que hacen redes de mercadeo. Atención a estos otros detalles. Alrededor del 23% de todas las distribuciones del mercadeo en red se enfocan en la industria del bienestar. ¿Y en qué industria estamos nosotros? Porque hay muchas industrias dentro del network marketing, ¿verdad? Hay tecnología, hay de muchas cosas. Pero una de las más fuertes es el bienestar, exactamente. Miren esto. Para el 2015 se estimaba que el 50% de los hogares participarían en algún tipo de negocio de mercadeo en red. Y estamos en 2024. Eso quiere decir, ¿ok? Que hoy día más del 50% de los hogares participan en mercadeo en red. El ingreso promedio del trabajo desde casa es actualmente alrededor de 59,000 por año. Esto definitivamente supera mucho de lo que es el ingreso a nivel tradicional en los empleos. Sí o sí. Alguien comienza un negocio en el hogar cada 10 segundos. Escuchen este dato. Por si tú dices, ay no, pero es que a mí todo el mundo me dice que no. ¿Qué será? Ay no, es que yo creo que a la gente no le gusta ese tipo de negocio. No sé si alguien todavía cree que las personas piensan que, o sea, tú piensas, perdón, que a la gente no le gusta este tipo de negocio. Pues quiero decirte, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Alguien acaba de entrar en mercadeo en red? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Otra persona acaba de entrar y acaba de firmar en mercadeo en red. Es decir, mucha gente todos los días entra al mercadeo en red. Por eso es que no es una cuestión de, ay, es que la gente, no, no, no. Es de aprender cómo llegar a esas personas que están todos los días buscando una oportunidad y que tú tienes esa oportunidad en tus manos. Así que más adelante vamos a hablar de eso. Ahora, aproximadamente el 20% de los empresarios que trabajan en el hogar dicen que sus negocios generan entre 100 mil y 500 mil por año. Miren esa cifra, no lo digo yo. La industria, el mercadeo en red aumenta en más de 600 mil personas cada año. Así que nada de eso y que, ay, vuelvo y voy al punto, ¿no? Dice, ay, a mí me dijeron que no, ay, es que la gente es cerrada, es que la gente no cree en este tipo de negocio, ay, es que eso es por moda. No, no, no. Esos son pensamientos desde la ignorancia. Pero teniendo la información, ahora tú sabes que no es así, ¿cierto? Porque más de 600 mil personas ingresan cada año. Así que lo que tenemos que aprender siempre es cómo llegar a esas personas. No es que si se puede o no se puede, es que sí se puede. Así que, ¿cómo lo hacemos posible para nosotros? Las empresas basadas en el hogar informan una tasa de éxito del 85% en comparación a la tasa de éxito del 5% para las pequeñas empresas tradicionales como tiendas minoristas y restaurantes. Miren esto, las probabilidades de éxito de un negocio tradicional que se establece es solo del 5%, pero las estadísticas muestran que un negocio desde el hogar tiene posibilidades de 85% de éxito. Díganme si eso no es poderoso. Alrededor de 15.8 millones de personas trabajan desde casa a tiempo completo. Definitivamente una tendencia. Y otros 38 millones, 12% de la población trabajan desde casa a tiempo parcial. Les están amando tanto como yo esta información que nos empodera. Cuánta información, ¿cierto? Para entender el tipo de negocio, el tipo de profesión en la que realmente estamos nosotros. Ahora, cuando yo no sabía nada de redes de mercadeo, algo que yo no entendía era de dónde salía el dinero. Es como que, ok, si a mí me decían, es que eso es un fraude, es que eso son pirámides. Yo, ok, yo, ajá, pero no, no es así porque hay un producto. Pero luego yo decía, pero ¿y cómo nos pagan? ¿Por qué es que nos pagan? ¿De dónde sale ese dinero que a nosotros nos pagan? Entonces, es importante entender que nosotros comercializamos un producto. Importante entender de dónde sale el dinero para nuestro plan de pagos. ¿Por qué es que la empresa nos paga a nosotros? ¿Ok? Entonces, miren esto. En el modelo tradicional, por ejemplo, el precio inicial de un producto es de 10 dólares, ¿cierto? Pasa por una serie de intermediación. Fabricante, importador, mayorista, mayorista nacional, el mayorista local, el distribuidor local, el primer minorista, el segundo minorista. Cuando ese producto llega al consumidor final, ¿ok? Ya ese precio pasó de 10 dólares, pasó a 100 dólares. Entonces, hay muchos intermediarios, hay altos costos de publicidad, altos costos en estrategia de marketing, ¿cierto? Pero así es en el modelo de comercialización tradicional. En el mercadeo en red, ¿cómo se hace? En el mercadeo en red pasa del fabricante, ¿cierto? Que es el distribuidor, pasa al distribuidor independiente, que viene siendo también consumidor del producto, y directamente llega al consumidor. Vieron cómo se ahorró, toda una cadena de intermediación se eliminó y el producto fue directo de la fábrica a nosotros y de nosotros al consumidor, ¿cierto? Se ahorró, hubo un, miren, se eliminó toda esa intermediación y no hay publicidad. No hay estrategia de marketing a través de publicidad, de radio, de prensa, de televisión, de que contraté a tal artista y le pagué no sé cuántos millones de dólares a tal artista, de que soy patrocinador de no sé qué y pagué no sé cuántos millones de dólares al fórmular. Uno para hacer la publicidad y posicionar el producto. O sea, esa no es nuestra manera, y no es que esa manera esté mal, para nada, sino que simplemente nuestra estrategia es diferente. Nuestra estrategia es invertir en un producto, en que el producto sea de alta calidad, para que el consumidor se enamore de ese producto y haga la publicidad más efectiva, que es la publicidad del voz a voz. Entonces, no hay intermediarios, no hay publicidad, y todo eso que antes se invertía en marketing, ahora ¿dónde se invierte? ¿Quién me dice? Todo lo que antes la compañía invertía en marketing, en el modelo de network marketing, ¿dónde se invierte? Está en nuestro plan de pagos, mil líderes. Está en nuestro plan de pagos. De ahí es donde salen nuestras comisiones. Lo que antes le pagarían a la valla publicitaria, lo que en el otro modelo le pagan al artista, lo que en el otro modelo le pagan al Fórmula 1, al futbolista, lo que en otros modelos le pagan a eso, en nuestro modelo es un plan de pagos a favor nuestro. ¿Cierto? Entonces, yo siento que el mercadeo en red es una bendición. Es una bendición que elijan este sistema, que entonces nos permitan a ti y a mí poder ganar. ¿Quiénes van teniendo más claro de dónde sale el dinero? A ver, ¿ok? Entienden qué es la comercialización, pero desde un modelo diferente. ¿Cierto? Ahora, por acá podemos, desde esta imagen más clara, podemos ver el modelo tradicional versus el modelo multinivel. Miren, ¿vieron cómo se elimina la intermediación? ¿Cómo va en el modelo nuestro más corto? Y por eso es que nosotros somos los que nos encargamos de hacer el marketing y a nosotros es que nos pagan. Ahora, muchas personas se preguntan, pero ¿ok? ¿Por qué elegir redes de mercadeo? ¿Por qué redes de mercadeo? Miren, número uno, 100% de las personas recomendamos productos a otros. O sea, eso no es opinión. El 100% de las personas recomendamos. Aún cuando no hagamos venta, ¿verdad? Aún cuando una persona diga, yo nunca he hecho ventas, yo no tengo experiencia en ventas, todo el mundo recomienda algo, ¿ok? Todas las personas sabemos recomendar. Y lo más interesante es que el 78% de las decisiones de compra se toman en base a una recomendación, ¿ok? 78%. Esto es impactante. A mí me apasiona esto, porque es que, obvio, las empresas eligen el mercado en red porque es muy, no al azar, es que es una decisión muy sabia, porque a veces estás invirtiendo en publicidad, en tantas cosas, cuando al final las verdaderas decisiones de compra se toman en base a una recomendación. Es decir, yo puedo ver a Shakira utilizando Pantene y yo puedo decir, ¡ah, qué bonito el cabello de Shakira! Pero yo sé que no usa Pantene. Pero si yo, mi amiga de mi vecina me dice, oye, Tania, mira que encontré este shampoo, me da súper bien, mira cómo me tiene el cabello de fuerte, tócalo, tócalo, mira, a mí se me está cayendo el cabello y mira ahora. Y entonces ya, ¿a quién yo le voy a creer? ¿a Shakira? ¿o le voy a creer a mi vecina? ¿Cierto? Entonces definitivamente que el 78% confía en recomendaciones. Yo puedo ver un comercial de televisión del producto para perder peso, la artista que se hizo tal cosa y todo el mundo, ¡guau! Pero al final, yo no sé si eso es real, porque yo no conozco a esa artista. Pero si mi amiga, yo la vi, que todos los días se estaba tomando un té llamado Yasotí, todos los días se lo estaba tomando y yo la vi que estaba gordita y de repente cada vez va menos, menos, menos. ¿A quién le voy a creer? Al artista o a mi amiga que he visto tomándose el té, ¿cierto? Entonces, eso es importante entenderlo. Número dos, 200 millones de dólares diarios se reparten en comisiones. Número tres, baja inversión. Miren, iniciar un negocio como el nuestro, que podemos hacer en más de 150 países, que recibimos todo el tiempo entrenamientos gratuitos, que tenemos una plataforma profesional, que nos educa, que nos forma como empresarios y por lo cual no pagamos nada. Tener un negocio que desde nuestro celular nosotros nos lo llevamos a donde quiera que sea. Miren, muchos empresarios han invertido mucho dinero y cuando ellos cierran las puertas del negocio, ahí se quedó el negocio, porque no tienen un software todavía que les permita llevarse el negocio en el celular donde quiera que vayan. Hagan la investigación y se van a dar cuenta. Negocios grandes, pero cuando cierra la puerta se acabó el negocio, porque, o sea, no hay cómo llevar el negocio a todas partes. Pero nosotros literalmente estamos en la playa y podemos vender. Nos fuimos a Hawaii y allá estamos vendiendo. Nos fuimos a New York y por allá estamos vendiendo. O sea, por todos lados, porque nuestro negocio va con nosotros donde quiera que vayamos y en esa tienda en línea que tenemos, cualquiera persona puede entrar, comprar, la empresa distribuye y a nosotros nos pagan la comisión. Y la inversión es tan mínima que cuando alguien a mí me dice, ay, es que yo no tengo 250 dólares para iniciar mi negocio, yo digo, wow, corre y búscalo. Corre y búscalo, porque ese es un gran motivo para empezar un negocio como este. Ese es un gran motivo para buscar un cambio radical y no existe una oportunidad que sea tan accesible y que esté con un campo tan grande de oportunidad como esta. No se encuentra, literalmente no se encuentra. Número cuatro, no tenemos inventarios. No tenemos inventarios. Yo no sé quién igual que yo, pero yo arranqué este negocio con mis productos. Yo no tenía inventario. Un par de productos y listo. Y luego, hoy día, si digo, orgullosamente, tengo mis productos para hacer entrega inmediata a nivel local. Pero vamos a ver, vamos a hacer una prueba aquí. ¿Quiénes están de mi equipo aquí de Colombia? ¿Quiénes están aquí? ¿Quién hay aquí que sea de Puerto Rico? Estoy viendo aquí las caritas y estoy mencionando. Por acá yo veo gente que está en Guatemala. Por ejemplo, también. ¿Cierto? Aquí, o sea, y yo, México, yo sé que también está aquí. Y yo no tengo un local en Colombia. Yo no tengo un local en Puerto Rico. Yo no tengo un local en México. Yo no tengo un local en Nicaragua. Yo no tengo un local en Costa Rica. Y aún así, los productos le llegan a Águeda en Puerto Rico. Los productos le llegan a Bane en Colombia. y son parte de mi red. ¿Cómo pasa eso si yo no tengo inventario allá? ¿Cómo pasa eso? Porque en este negocio tú puedes hacer, tú puedes tener clientes, red, socios alrededor del mundo sin tener un inventario en esos países. Tú nunca vas a ver eso en otro negocio, ¿cierto? ¿Cuánto nos costaría eso en el negocio tradicional? No tenemos costos fijos porque aquí nadie, miren, yo estoy usando el aire acondicionado de mi casa, yo no estoy pagando luz adicional en un local, yo no pago por un local comercial, yo no tengo que tener una planilla de colaboradores, yo no tengo que, o sea, no hay costos fijos, lo único que nosotros hacemos es consumir un producto. El otro día una amiga me decía, Tania, o sea, wow, todo lo que yo pago aquí de local, la luz, los empleados, no sé qué, o sea, yo facturo, me decía mi amiga, yo facturo, pero los costos son altos, Tania, y yo decía, ay, yo necesito que mi equipo te escuche, yo necesito que ellos sepan, porque tener un negocio tradicional donde tú sabes que sí o sí tienes que facturar para pagar, ¿ok? Para pagar las cuentas y ver si te queda algo para ti, eso no es sencillo, pero nosotros aquí literalmente no tenemos costo fijo, lo único que tenemos que hacer es consumir los productos y listo, y se acabó, eso es lo único que tenemos que hacer, consumir nuestros productos, díganme si eso no es maravilloso, no tenemos que tener altos conocimientos técnicos, mi gente, ustedes saben que arrancar un negocio sin conocimiento es rumbo al despeñadero, ¿ah? Sabían eso, tú arrancas un negocio, digamos, yo me, yo me, yo inicié un negocio de, maquinaria y yo no sé nada de maquinaria, ustedes saben que todas las probabilidades es que me vaya fatal y nadie me va a enseñar, yo monto un salón de belleza y yo no sé nada de salones de belleza con lo mucho duro un mes, con lo mucho duro tres meses, fatal exactamente, Keisha, fatal, porque esa es una de las razones por la que la mayoría de los negocios quiebran, porque el dueño no tenía el conocimiento y nadie va a venir y dice que mira, ven acá Keisha, déjame tomarte de la mano, tomémonos un café, déjame darte unas mejores estrategias, eso no se ve en el negocio tradicional, pero aquí, quienes arrancaron sin saber nada, es más, los nuevecitos, probablemente dice, yo estoy en ese caso, yo no sé nada, yo arranqué en mercadeo en red sin saber absolutamente nada, ok, nada, y he ganado arriba de 700 mil dólares en comisiones y no sabía absolutamente nada, y entonces aquí tienes los ventores, tienes el sistema, las capacitaciones, la gente diciéndote entra, 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 conéctate, díganme, eso no se ve en otros negocios, le podemos dedicar tiempo parcial, ¿quiénes aquí en este momento se dedican a tiempo parcial al negocio de redes de mercadeo? ¿quiénes se dedican a tiempo parcial? ¿quiénes se dedicaron en un tiempo a tiempo parcial? Yo empecé el negocio de mercadeo en red a tiempo parcial y aún así gané mucho dinero, ok, es una industria en crecimiento, miren, las redes de mercadeo facturan más que la música, facturan más que el cine, de cada 10 millonarios que salen al mundo, 8 vienen de redes de mercadeo, díganme si eso no es poderoso, díganme si eso no nos confirma que estamos en el lugar correcto haciéndolo correcto, es más, a mí me encantaría hacer una encuesta aquí, cuánto te ganaste tú sin saber nada, porque aquí hay gente que dice, me gané 200 dólares en mi primera semana y no sabía nada, me gané 500 dólares en mi primera semana y no sabía nada, me gané no sé cuánto y no sabía nada, aquí hay un montón de ejemplos de gente que sin saber nada ganó mucho dinero, y ya obviamente nos vamos capacitando, vamos entendiendo y vamos ganando más, pero es un claro ejemplo de que no se necesitan conocimientos técnicos, de que es una industria en crecimiento y que aún a tiempo parcial le podemos ganar muchísimo, quienes dicen que estas son muchas razones y aquí podemos seguir por las cuales hacer un negocio de redes de mercadeo, dice Ashley, 225 sin saber manejar la plataforma, dice, me encanta, tengo que regresar a mi trabajo misionero, bendiciones mi Shirley, un abrazo, qué bueno que hayas podido escuchar un ratito acá, 300 en mi primera semana, dice Argelis, ahora, miren esto, ay, 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 miren esto, prestenle atención a esto, yo les dije que yo estoy emocionadísima de compartirles esto, porque yo cada vez que repaso esta información, yo me enamoro más y más de mi profesión que es Network Marketing, miren qué pasa, en el trabajo tradicional, ok, vamos a comparar ahora el Network Marketing versus el empleo, ¿sí? Hace un rato estábamos hablando Network Marketing versus un negocio tradicional, ahora vamos a ver un poquito de, con el empleo y no es que otras cosas sean malas, no es que el empleo o el negocio tradicional sea malo, simplemente nosotros somos Networkers y estamos mirando por qué es dentro de tantas posibilidades que nosotros hemos elegido el Network Marketing. En el trabajo tradicional, ok, tú ganas 100% de tu esfuerzo solamente, pero en el trabajo en red es un porcentaje también del esfuerzo de otros. Tú solo tienes 24 horas, tú no podrías trabajar más de 24 horas, es más, ni siquiera se pueden trabajar las 24 horas porque hay que comer, hay que dormir, hay que, o sea, tantas cosas, ¿cierto? Ahora, si yo tengo una red, yo sí puedo tener un negocio activo mucho más de 24 horas, ¿les hace sentido? ¿cierto? Yo solo conozco un número de personas, pero si yo sumo las que yo conozco más, todas las de mi red, ¿llegamos o no llegamos a más personas? Yo tengo una cantidad de habilidades, pero no me las sé todas, pero si sumamos todos los talentos, habilidades, el conocimiento de todos nosotros, ¿será que no llegamos más lejos? O sea, es un negocio más inteligente. En un trabajo en red, 100 personas de tu red, imagínate, tú tienes 100 personas que le dedican 10 horas por semana, ni siquiera por día, por semana, trabajando a tiempo parcial. Eso es igual a 1,000 horas por semana que por 100 semanas, es decir, dos años, estamos hablando de 100,000 horas. Presten atención a esto, 100,000 horas. Miren cómo llegamos a esas 100,000 horas. Llegamos a esas 100,000 horas en dos años con 100 personas a tiempo parcial dedicándole 10 horas a la semana. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo sería esto? ¿Cómo sería esto en el trabajo tradicional? En el trabajo tradicional sería 100% de tu propio esfuerzo, 50 horas por semana, es decir, 8 a 10 horas diarias en tu empleo, son 2,500 horas por año, te va a tomar 40 años llegar a 100,000 horas. Miren cómo se comprime esto. Desde 40 años nos tomaría llegar a 100,000 horas, pero en equipo, en el network marketing, son dos años, dos años. Dígame si esto no es poderoso. Esto es lo que nos deja claro por qué hacer red, por qué hacer equipo, porque nuestros esfuerzos se ven multiplicados en el trabajo en equipo. Si me quedo haciéndolo solito, vaya a necesitar 40 años. Si lo hago en equipo, dos años para llegar a esas 100,000 horas. ¿Ok? Ahora, ¿Quién es aprendiendo? ¿Quién es aprendiendo? ¿Quién es aprendiendo? Ok, póngame ahí. Quiero saber si están activos, si se me durmieron, si se me fueron, si están aquí conmigo, si están aprendiendo, si están aquí tomando muchas notas. Me encanta. Ahora, en Network Marketing existen categorías. ¿Ok? Y en la vida existen categorías. Está el impostor. Hay tres categorías, dice Eric Work, gurú del Network Marketing. Está el impostor, está el amateur y está el profesional. Y préstale mucha atención porque yo espero que muchos de los que están aquí hoy tomen la decisión de ser profesionales. Y yo quiero que tú tengas muy claro cuáles son estas tres categorías y qué es lo que hace la diferencia. El impostor. Categoría número uno, el impostor. Ahora, todos hemos pasado por ahí, así que no se asusten. Todos, cuando uno inicia, es muy probable, todos los nuevos, es muy probable que inician como impostores. ¿Ves? Porque uno no entiende, uno no tiene el conocimiento, ¿cierto? Y uno pues piensa que es cuestión de suerte. Y por eso yo le puse a esta categoría ahí la imagen del trébol de cuatro horas. Porque es que cuando tú eres impostor, tú estás pensando, tendré suerte, me irá bien, me comprarán, me dirán que sí. ¿Ok? Tú estás pensando, a ver, qué suerte, qué deparará la suerte para mí. El impostor trata el network marketing como si fuera un billete de lotería. ¿Ok? Como si fuera un billete de lotería. Eso es lo que hace el impostor. El impostor tiene una lista mental de cinco personas. El impostor mientras hacen la presentación dice, fulanito quiere bajar de peso, sultanito, ay, verdad, fulanito, yo creo que ella me va a decir que sí. Y hace una lista mental de cinco, diez personas. Y ya, si esas cinco, diez personas le dijeron que no, si esas cinco, diez personas le dijeron que no, el impostor dice, qué va, este negocio no funcionó, este negocio no es para mí. Y lo peor dicen, todo el mundo me dijo que no. Y todo el mundo eran las cinco personas que tenían en mente. El impostor nunca hizo la lista de cien contactos, menos de mil. El impostor solo estaba pensando en esas personas que tenía en mente que le dijeran que sí y él apuesta su éxito en el network marketing a esas personas que tiene en mente. ¿Ok? El impostor, como dice aquí en pantalla, se involucra en el negocio apostando al hacerte, su actitud es casual y tiene falta de compromiso. busca resultados rápidos y abandona fácilmente. Muchas de las personas que, por ejemplo, uno se topa y te dicen, sí, yo estuve en esos negocios. Ah, sí, yo estuve, ajá. Y te dicen, ¿qué pasó? No, no me fue bien. Y tú le dices, ¿qué tiempo estuviste? Bueno, como un mes, bueno, como tres meses, como seis meses yo estuve en ese negocio. Tú inmediatamente dices, uy, fue impostor. ¿Ves? Porque buscaba resultados así, microondas, resultados rápidos y abandonan fácilmente si no tienen esos resultados rápidos. Entonces, tú tienes que tener esto claro para que cuando alguien te diga, no, es que eso no funciona, yo estuve ahí, eso no me funcionó, tú inmediatamente tú tienes que ponerte a pensar, espérame, esa persona, ¿qué tiempo estuvo? ¿Qué tanto se capacitó esa persona? Y tú le preguntas, y tú te capacitabas, tú hiciste los entrenamientos, las certificaciones, tú fuiste a los eventos, tú estabas ahí pegadito a tus mentores, ay, no, es que yo no tenía tiempo para eso, ay, no, es que ellos hacían muchas cosas, muchas reuniones, mucho, yo no podía estar en tanta cosa, eso de leer, no, a mí no me gusta leer, no, eso, eso, no, 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 ¿qué categoría es esa persona? Y si tú estás acá y tú hasta ahora estabas pensando que era una cuestión de suerte, ¿ok? Ya, tú eras antes un impostor, pero a partir de ahora ya no más. Si tú hasta ahora tenías solo una lista mental y pensabas que si esas personas te decían que no, ya tú ibas a fracasar o tú estabas pensando que si ya no te ganas los mil dólares, ya, ya, ahora mismo, ya esto no funciona para ti, pues estabas con mentalidad impostor, pero eso ya quedó en el pasado, ¿ok? Los no, ya, ya no más impostor. Ahora hay otra categoría, hay otra categoría, y yo les diría que para mí, yo hace un rato le decía a mi esposo, yo le decía entre, cada vez que yo repaso esta información me da dolor de cierta forma porque la amateur le hace mucho daño a nuestra profesión. Nuestra profesión lastimosamente está llena de mucha gente amateur porque es una categoría en la que estas personas parecen profesionales, hablan bonito, te hacen ver que, oh, ganan mucho, o sea, son buenos oradores, se muestran que pareciera que tuvieran resultados, y mucha gente los sigue, pero ¿a dónde llevan estas personas a esos seguidores? Los llevan, miren, rumbo al despeñadero porque no son profesionales. Y yo te quiero hoy advertir algunas cosas para que tú tengas mucho cuidado en no estar siguiendo amateurs, ¿ok? En no dejarte confundir por amateurs y decidir ser profesional y seguir a profesionales. Porque si tú no tienes esta información, cualquiera te dice cositas bonitas al oído y pum, te nubló la visión y resulta que era un amateur. Pero ahora, si tú realmente te preparas, si tú te equipas, si tú tienes esta información, tú vas a detectar a distancia quién es un impostor, quién es un amateur y quién es realmente un profesional del network marketing. El amateur siempre está buscando atajos. Tú no vas a ver el amateur ni estudiando, ni capacitándose, ni asistiendo a los eventos, no. Ellos están buscando la fórmula mágica de cómo crecer rápidamente sin hacer nada. ¿Ok? Ellos están buscando esa fórmula mágica sin hacer nada. Ellos todo el tiempo están diciendo, a ver, ¿qué está haciendo este para yo ahorrarme todo este montón de tiempo? Y miren algo, cuidado con lo que voy a decir. No es que uno no deba seguir estrategias. No es que no vamos a buscar la fórmula avanzar más rápido, pero siendo profesionales, entendiendo que se requiere un esfuerzo, que requiere capacitarse, ¿cierto? Porque muchas veces dice John Maxwell que la distancia más larga entre el punto A y el punto B es el atajo. Estas personas, tú las ves, que por siempre estar buscando atajos, ganan durante un tiempo pero no construyen nada. ¿Ok? Escúchame esto, escúchame esto, tú no quieres ganar solo en un momentito, tú quieres libertad sostenible en el largo plazo, ¿sí o sí? ¿sí o sí? ¿Quiénes están de acuerdo conmigo? ¿Cierto? Entonces, tú no quieres simplemente ese tipo de atajos que te lleven a ganarte alguito ahora, resolver algo ahora y luego no sea sostenible en el tiempo. El amateur siempre está aparentando, siempre está engañando y finge éxito sin poseer las habilidades. Ellos te hacen creer que ellos saben de network marketing, pero ellos no tienen las habilidades y tampoco tienen el compromiso para construir un negocio sostenible en el tiempo. ¿Y yo por qué digo que esto es delicado y que el network marketing está lleno de personas que son amateurs? Porque parecen profesionales, en serio, se parecen a los, parecen líderes, pero no lo son. Cuidado a quien sigues, a quien miras, de a quien estás aprendiendo, ¿cierto? Busca a las personas que tienen trayectoria y resultados sostenibles en el tiempo. Las personas que ahora, como vas a ver, lo hacen de manera profesional. Ahora, mira qué pasa. Y si tú te identificas con alguna de estas cosas, eso era tiempo del pasado. Acá no estamos haciendo juicio, cuidado, no te lo tomes como que, ay, Dios mío, me describieron, estoy muerta. No, acá es, ups, así estaba pensando yo, pero si estoy aquí, es porque estoy decidiendo hacerlo diferente. Si estoy aquí, es porque estoy, quiero aprender y quiero hacerlo profesionalmente. Entonces, qué bueno que estoy aquí para corregir eso y simplemente seguir como un profesional, ¿cierto? Entonces, miren qué pasa. El amateur dice, yo no tengo éxito en el negocio es porque el patrocinador mío, ese patrocinador mío ¿qué va? No funciona. Ese patrocinador mío no está comprometido, no me ayuda, no me hace las cosas, entonces yo no tengo éxito es por mi patrocinador. Ese es un amateur, ¿ok? Ese es un amateur porque el éxito no va a depender de tu patrocinador jamás. Hay gente muy exitosa que no tiene patrocinador, entonces el que dice eso es un amateur. Hay personas que dicen, yo no gano más dinero y ni avanzo más rápido porque yo no tengo, mi patrocinador no me pone personas debajo mío, yo no tengo un volumen creado por mi patrocinador. Amateur. O dicen, es que el problema es que yo debía entrar cuando entró a la cantera. Si yo hubiera entrado cuando entró a la cantera, yo hubiera tenido éxito. El problema está en que entré muy tarde. El momento en el que entré no era el correcto. Amateur, ¿ok? Porque no importa el momento, hay gente que entró cuando entró a la cantera y que hoy día no tienen resultados. Hay gente que entró después y tiene resultados, entonces no depende del patrocinador, no depende del momento, no depende de la estrategia, no depende de nada de eso, ¿ok? Estamos claritos, no amateur, ¿verdad? No amateur, no amateur, no vamos a ser amateur. Ahora, profesionales, profesionales, profesionales. Miren qué pasa con el profesional. El profesional tiene compromiso a largo plazo y desarrollo de habilidades. Mi líder es, ay Dios mío, ¿cómo les digo esto? Cuando yo entendí esto, yo sentí tanta paz, porque hace nueve años, cuando yo recibí esta información, yo decidí convertirme en una profesional, pero yo no era la que mejor hablaba, yo no era la que tenía las habilidades, para mí no era sencillo hacer este negocio, yo no era la que más contactos tenía, yo no era la que mejor hablaba en una tarima, yo no era la que más, la más persuasiva, yo no era esa, yo no, yo no tenía lo suficiente, decía yo, yo no tenía lo suficiente para ser exitosa en Network Marketing, y yo siempre estaba sintiendo que otros podían lograr más y avanzar más rápido, porque yo decía, ese, claro, porque ese, mira, ese es un empresario y conoce mucha gente de influencia, entonces, ese lo puede hacer más rápido. O yo decía, claro, porque mira, esta habla como pastora, esta, esta sí, esta, pero yo no tengo eso, y yo decía, wow, este es, pero poderosísimo en persuasión, yo no tengo eso, y yo, o sea, yo decía, todo está en mi contra, yo no tengo nada de eso que tienen otras personas, con lo cual crecen más rápido, pero cuando yo entendí que no se trataba de eso, sino que yo podía desarrollar las habilidades, que si yo me comprometía, yo podía desarrollarlo, que no importaba si yo lo sabía o no, si yo lo tenía o no, importaba que yo me comprometiera, póngame ahí, por favor, en desarrollar las habilidades. Entonces, yo sentí paz y yo sentí compromiso, ¿saben por qué? Porque ahí yo entendí que no se valía estar diciendo, es que yo no soy buena en esto, no, yo ahí entendí que era mi responsabilidad desarrollar la habilidad para convertirme en ser buena en eso, no se valía decir, es que yo no sé hablar en público, no, es que yo lo podía aprender, no se valía, ay, es que yo no me sé relacionar con las personas, yo podía desarrollar la habilidad, ¿me explico? Entonces, desarrollar habilidades, y ahí yo dije, pues nadie me va a ganar en esto, no me van a ganar en esto, porque si de constancia se trata, pues otros me ganarán en talento y en habilidades, pero en constancia nadie me va a ganar, aquí voy, aquí vamos, ahí vamos con todo, y me he comprometido todos estos años en ser constante y trabajar día a día en desarrollar mis habilidades, que cuando yo miro atrás y me miro un mes atrás, yo digo, wow, he crecido, cuando me miro un año atrás, yo digo, wow, he crecido, y yo quiero que tú hoy decidas ser profesional y decidas dejar de estar lamentándote o sintiéndote menos por lo que tienes o no tienes y que decidas a partir de ahora trabajar en desarrollar las habilidades, ¿quiénes se comprometen en ser profesionales? A ver, los profesionales se dedican seriamente e invierten en aprendizaje, perfeccionan su técnica y ven el network marketing como una profesión y trabajan con integridad para lograr su éxito. Integridad, ¿ok? No apariencia, no mentiras, no engaños, con integridad para lograr su éxito, ¿ok? Como en cualquier profesión, obviamente, se requieren desarrollar habilidades. Primeramente, nosotros todos tenemos los productos, los mismos productos de la compañía, ¿ok? Segundo, tenemos el mismo plan de compensación. Tercero, el elemento más importante somos nosotros. ¿Saben por qué? Porque eso es lo que hace la diferencia. Yo hago la diferencia, diga, yo hago la diferencia, porque lo demás es igual para todo el mundo, ¿cierto? Yo voy a tomarme aquí mi energía y si estoy emocionada, imagínense cómo voy a quedar emocionada después de tomar energía. ¿Cómo voy a quedar emocionada después? ¿Quién se tomó sus productos? A ver, ¿qué producto tú te tomaste hoy? Ya yo me tomé las gotas, el té, las energías. Por ahí dice, yo también me las tomé, el café, el nutro, eso, porque somos profesionales, ¿cierto? Somos profesionales. Porque todo lo que valga la pena va a tomar tiempo, ¿cierto? Y yo no te estoy diciendo que acabaste de entrar y que no vas a poder ganar, claro que sí, mi cáterin, vamos por eso esta semana, ¿cierto? Tienes más por aquí de los nuevecitos, vamos por esos resultados esta semana, pero lo que realmente tú sueñas y anhelas no va a pasar de hoy para mañana, o como conversaba yo ayer con una de mis hijas de negocio y ella me dice, estoy enredada por esto, claro, porque te va a tomar un tiempo desarrollar las habilidades, yo no te puedo mentir, yo no te puedo decir que hoy entraste, hoy vas a dominar todo y hoy te hiciste millonario, esa es la mentalidad del impostor y del amateur, pero el profesional entiende que como se requiere habilidades, hay que desarrollarlas y eso va a tomar un tiempo y yo te quiero mostrar otras cositas por acá claves y es que tú debes aceptar por completo la responsabilidad de tu negocio de mercadeo en red, prométete que tú aceptas la responsabilidad, que es tu responsabilidad, que no es la responsabilidad de tu familia, que no es la responsabilidad de que tus amigos porque no te apoyan, de que tus amigos te dicen que no, de que las personas alrededor tuyo no aspiran a nada, esa no es la responsabilidad de ellos, la responsabilidad de tu éxito y del negocio, de tu negocio es tuya, ¿cierto? No es la responsabilidad de tu patrocinador, ay es que mi patrocinador que está ocupado que no me respondió, es por la culpa de él que yo no tengo éxito, es por la culpa de ella que yo no tengo éxito, ay es que no me gusta como explica Tania, ay no me gusta, es que si ella explicara de otra manera yo la entendiera de otra manera, es ella la responsable de mi éxito, es que ella me miró mal, ella me sacó la lengua, entonces es por eso que yo no tengo éxito, no, se acabó, ¿ok? Se acabó, a partir de hoy todos aquí sabemos que el único responsable del éxito somos nosotros, ¿verdad? Yo soy la responsable de mi negocio, soy la responsable de tener éxito y yo creo que ahora cuando terminemos este entrenamiento, tú le hagas saber a tu líder, tú le hagas saber a tu patrocinador que tú te consideras responsable de tu negocio, yo quiero que tú le digas te doy gracias por el apoyo que tú me das, voy a agradecer todo el apoyo que me deja a continuación, voy a seguirte aprendiendo todo el tiempo, pero adivina, yo sé que yo soy la responsable de mi negocio y yo asumo la responsabilidad del éxito que yo voy a tener en mi negocio y aquí hay una fórmula que les quiero compartir, atentos a esto, por favor, no se me distraigan, atentos, y en la fórmula 1, 3, 5, 7, dice Eric Ward, gurú del network marketing, en un libro que les recomiendo por favor y se llama GoPro, que hay una fórmula en network marketing que de muchas historias y de muchos líderes exitosos de network marketing, él ha determinado esto y miren que les voy a, en el primer año, el primer año tú estás aprendiendo, tú estás estableciendo las bases, no esperes reemplazar tus ingresos de tu empleo tradicional aún, porque tú estás invirtiendo en tu educación y tú estás invirtiendo en tus habilidades, tú estás ganando, ok, pero tienes que saber que tú estás apenas creando la base, tú estás invirtiendo en tu educación, tú estás invirtiendo en tus habilidades, esa es la expectativa correcta, que se pueda acelerar esto, claro que sí, claro que sí, pero esto es lo que regularmente es, y esto es lo que te quita el tener esa expectativa de un éxito microondas que tanto daño nos hace, y hoy día el internet, el acceso a las redes sociales es una herramienta tan positiva para nosotros, pero también, también nos juega en contra, ¿saben por qué? porque hay mucha gente mostrando la gloria en las redes de mercadeo, pero no muestran la historia, y como tú ves la gloria de tanta gente, tú te comparas, y tú quieres tener esa gloria sin entender que para poder llegar, si esa persona no es un impostor, porque si es un impostor ya tú sabes que te estás mintiendo, pero si es un verdadero profesional, es probable que para poder llegar ahí, hubo toda una trayectoria, hubo toda una historia, para poder llegar a ese resultado, pero entonces tú te comparas, y eso te crea una expectativa incorrecta, eso te crea un afán, y eso hace que tú pierdas tiempo viendo el pasto del vecino, ¿cierto? Entonces, en tres años, en el año tres, con trabajo constante y desarrollo de habilidades, muchos empiezan a igualar sus ingresos tradicionales, tu negocio debería estar mostrando estabilidad y crecimiento, ¿sí? En el año tres. Ahora, yo quiero que tú sepas que no se trata solo el tiempo en el calendario, se trata de las horas de vuelo, ¿sí? Porque no es lo mismo decir, sí, ya yo tengo un año, pero un año donde un día haces el negocio, siete días no haces el negocio. Un día te emocionas, tres meses te desapareces. Un día haces algo y dices, no, pero ya yo tengo un año y no me pasó eso. Tengo un año, pero no tengo las habilidades. Es porque, y guau, esto es muy poderoso, yo quiero que de verdad te concentres en lo que yo te estoy diciendo. Tú, en el primer año, necesitas desarrollar habilidades, pero para eso necesitas horas de vuelo, necesitas tomar la decisión de hacerlo profesionalmente, necesitas tener la expectativa correcta, concentrarte en capacitarte y accionar muchísimo, porque esas son tus bases. De lo contrario, si tú todo el tiempo te estás quejando, te estás comparando, estás con el afán, la ansiedad, la angustia, de por qué no me pasa esto, por qué no me pasa aquello, el tiempo va pasando, el tiempo va pasando y no estás desarrollando las habilidades. Y no es justo que se te pase ese primer año y tú aún no tienes las habilidades, porque el primer año es para que desarrolles habilidades. Ahora, si tú estás acá y dices, Tania, es que eso fue lo que me pasó. Yo he tenido años en el negocio, pero yo no he estado desarrollando las habilidades porque yo he estado afanada, afanado, porque me he estado comparando, porque he sentido frustración, porque me he estado cuestionando mucho, porque he vivido ciertos procesos, etcétera. ¿Ok? No pasa nada. Porque lo bueno de este negocio es que en cualquier momento puedes volver a reiniciar. Pero esta vez, reinícialo como un profesional que tiene claro que para poder tener éxito necesita desarrollar habilidades. ¿Ok? Al año 3, si de verdad tú estás siendo constante, si de verdad estás tomando acción, si de verdad tú te estás, mira, tú te estás desapegando el resultado y tú te estás concentrando en accionar, en lo que está en tu control, en seguir desarrollando las habilidades, entonces tú vas a empezar a igualar tus ingresos y tu negocio ya va a estar mostrando estabilidad y crecimiento. ¿Ok? Y en el año 5 puedes estar ganando ingresos sustanciales, posiblemente superiores a los de tu empleo tradicional. Tu red y tus habilidades deberían estar bien desarrolladas. ¿Ok? Tu red y tus habilidades deberían estar bien desarrolladas. Y miren, yo soy una persona que me mantengo en crecimiento constante, reconozco mis fortalezas, reconozco mis debilidades también, reconozco mis aciertos y también reconozco mis metidas de patas. Y yo les digo, yo tomé la decisión de hacer mi negocio de manera profesional. Y yo les quiero poner mi ejemplo porque mientras yo hacía esto, yo decía, wow, esto es real, esto es tan real. Porque, miren qué pasa, cuando yo entendí esto, acuérdense que yo me concentré, yo voy a desarrollar las habilidades y mientras la gente se quedaba en el camino, yo decía, yo voy a continuar, yo voy a continuar, desarrollo habilidades, desarrollo habilidades. Mientras la gente decía, Tania, pero tú trabajas demasiado y cuánto es que te estás ganando. Y tu propia gente de la red me decía, líderes, parecían líderes, pero acuérdense, amateurs, ¿ok? Impostores, perdón, impostores. Me decían, pero recuerdo que un día un líder, antes de, él no era de mi red, era colega, ¿ok? Era un crossline. Y antes de rajarse, puede ser que los networkers llamamos rajarse, es desistir, ¿verdad? Antes de irse, esta persona me llama y me dice, Tania, tú eres una de las personas que más trabaja en esta compañía. Tú eres una, y yo quiero que tú seas honesta conmigo. ¿Cuánto es lo que tú te ganas? Porque si tú eres la que más trabaja, yo quiero saber cuánto es lo que tú te ganas. Y yo la fui muy honesta. Yo no me estaba ganando los millones, yo por ahí trabajaba y me ganaba unos 1,500, 2,000 dólares. Eso era lo que yo me ganaba. Pero en mi empleo yo ganaba 4,000. Entonces, imagínense, yo estaba muy por debajo de lo que yo me ganaba en mi empleo. Y esta persona, pues, desistió. Es impostor, ¿cierto? Y mucha gente decía, pero, o sea, esta trabaja tanto, pero a ver, ¿cuánto es lo que, cuánto es lo que se gana? Pero yo quiero que ustedes saquen cuenta. Saquen cuenta, por favor, saquen cuenta. Cuando yo llegué al año 5, yo creo que ustedes me ayuden a ir dividiendo porque no tengo la calculadora a mano. Cuando yo llegué al año 5, mis ganancias totales en 5 años habían sumado 150,000 dólares. ¿Cuánto sería eso como por mes? ¿Cuánto sería eso? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Para que ustedes vean que esto es real. 5 años, yo me había ganado 150,000 dólares por mes, 12,500. No, no, no puede ser. 2,500, exacto, 2,500. Ahora sí, 2,500. O sea, que mi ingreso promedio de 5 años era 2,500. Eso es lo que promedio yo me ganaba por mes. 5 años me tomó llegar a eso más o menos. ¿Ok? Meses más altos, meses más bajos, pero en promedio fue eso. Acuérdense que mi salario era 4,000, por ahí 3,500, 4,000 dólares. Eso quiere decir que todavía yo no igualaba mi salario. Por eso es que me quebré. Porque estaba por debajo de lo que yo necesitaba para vivir. No porque no me diera el negocio, porque lo que yo estaba ganando no cubría lo que yo necesitaba. 2,500. Ahora, tomen, esta cifra la tengo que actualizar, pero tomen, que en los 4 años siguientes me he ganado arriba de 700,000. En 4 años. En 5 meses, pasados los 5 años, yo me gané 150,000 en 5 meses. ¿Cuánto? ¿Cuánto les da eso? ¿Cuánto les da eso? Miren eso. Miren cómo subió la cifra. Hoy día tengo 9 años. Y es que eso es lo que pasa en el año a partir, en promedio, dice Eric Ward, que eso es lo que pasa a partir de los 7 años. Y yo les hablo con mucha humildad, pero les hablo con mucha mucha responsabilidad de lo que les estoy diciendo y mucha coherencia en lo que les estoy diciendo. Porque yo les puedo decir y el que me conoce sabe. El que me ha visto desde mi inicio hasta este momento puede dar fe. Y si ustedes buscan lo poquito que había en mis redes sociales de hace años, pueden mirar. Yo he sido una persona que decidió desde el año 1 ser profesional. yo no he estado intermitente en mi negocio. A pesar de cualquier circunstancia que yo he atravesado, yo no he estado intermitente. Yo he estado ahí haciendo que las cosas pasen, presentando, prospectando, cerrando, haciendo seguimiento, dando la presentación una y otra vez, una y otra vez. Y me cortaron la luz y no tenía para pagarla y continúo. y me están llamando porque me van a quitar el carro y continúo. Y no sé qué. Continúo, continúo, porque horas de vuelo, 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 y yo les puedo decir que no ha pasado un día desde el momento en que yo tomé la decisión en que yo no haya estado haciendo horas de vuelo, horas de vuelo y horas de vuelo. Entonces, ¿por qué yo me pongo como ejemplo? Porque en serio, hay gente que te puede vender, no sé, el negocio, yo no sé qué manera, pero yo como profesional, porque soy una profesional del mercado en red, te digo a ti que el que de verdad se concentra en ser constante, el que de verdad se disciplina, en el que de verdad elige ser profesional, vas a verlo suceder. Y ojalá, ojalá, así fuera que una solita persona de las que me está escuchando en este momento se atreviera hoy a decidir ser profesional, a concentrarse en sus horas de vuelo, a concentrarse en desarrollar habilidades y darse el tiempo suficiente para que pase. ¿Me escucharon bien? Darse el tiempo suficiente para que pase. Porque yo hubiera querido, mientras me estaba ganando esos 2.500 promedio, ustedes creen que yo no estaba afanada por subir ese número. pero hay cosas que es imposible, o sea, hay cosas que toman tiempo sí o sí, que tú no puedes, o sea, yo quisiera agarrar un carro y llegar a Chiriquí en una hora. Chiriquí está a 5 horas, pero yo quiero agarrar el carro y llegar en una hora, pero por más que yo quiera llegar en una hora, eso es imposible. ¿Me siguen el ejemplo de lo que quiero decir? Es imposible, hay un camino que recorrer y no lo puedo acortar, no hay manera, no hay atajo para el éxito, así mismo es en el negocio. Tú quisieras en este momento ya ganarte el millón de dólares, tú lo quieres, yo me quiero ganar, miren, yo para dar el testimonio aquí y decir soy totalmente libre de deudas, yo aquí necesito ganarme otros 500 mil dólares más, ¿ves? Porque yo soy un testimonio del que ustedes jamás han escuchado, ustedes van a ver el día que ustedes escuchen mi historia ya, de cuando yo les diga miren, no puedo decir mucho, pero cuando yo cuente esa historia, ustedes van a ver que es una historia nunca antes contada, pero yo quisiera que pasara ya, pero adivina qué, yo tengo que atravesar un camino, seguir un proceso, hay cosas que para poder llegar tú tienes que estar dispuesto a hacer el trabajo y es cuestión de tiempo, me hago explicar, me hago explicar, aunque quieras que pase ya, va a tomarte un tiempo, pero si no empiezas ya, ¿cuándo va a ocurrir? Si no empiezas ya, ¿cuándo va a ocurrir? ¿Les hace sentido lo que les estoy diciendo? Ok, cuidado con los distractores, y bueno, esto ya se los dije antes, ok, porque los distractores, los distractores es toda esa gente que va a venir y te va a decir, mira, aquí te tengo una fórmula, mira, aquí te tengo algo para que, mira, aquí está la fórmula para que tú hagas esto más rápido, no le hagas caso a esos networkers de vieja escuela que te dicen que no, 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 hay algo más fácil, y yo he visto mucha gente desviarse del camino, o sea, iban bien, iban bien, y se terminan, boom, se salieron, se salieron del camino simplemente por prestarle atención a los distractores, hay gente que empieza, ay, voy a estudiar de liderazgo, no sé qué, y ahora me sé, me creo el gurú del liderazgo, y ya no, estos líderes míos no saben nada, yo me creo el gurú del liderazgo, porque escucharon a alguien que les estaba dando una charla desde la teoría, en vez de escuchar al que de verdad ha atravesado el proceso, no sigas la teoría, sigue teoría acompañada de proceso, acompañada de resultados, no, porque ahora, no, ellos tienen ese sistema que ellos siguen, yo creo que eso no funciona, ¿cómo me vas a decir que el sistema no funciona si yo tengo el resultado? ¿Cómo se te ocurre cuestionar el sistema de Ana Cantera con más de 25 millones de dólares generado en comisiones para decir que el sistema y la fórmula que tienes tú a hacer el negocio es mejor que la de ella si tú no tienes el resultado, ¿cierto? Entonces, de aquí en adelante, usted se vacuna y usted dice, yo escucho al que tiene el resultado y cuando yo, porque yo también me digo eso a mí, yo digo, Tania, cuando usted se ponga muy egocéntrica y que usted sienta que usted se la sabe y que usted tiene el modo y que usted, acuérdese, mire a su mentora y no cuestione porque es que ella se ha ganado 25 millones y usted ni ha llegado ni al millón. Yo me hablo así y me ubico a mí misma, ubíquese, mija, ubíquese y haga caso, ubíquese y aprenda a ser coherente, ¿cierto? Entonces, hay mucha gente que, oye, a mí me ha pasado, en mi trayectoria, a mí me ha pasado, hay gente que se para y cuestiona, porque sí, porque tú, no sé qué, oye, pero no se han ganado pero ni los primeros 5 mil y ya tienen el ego por acá, no, no se han ganado pero ni 100 mil y ya tienen el ego por allá, ya se la saben todas, no, cuidado, ¿ok? Cuidado con los distractores, dice Delia, ubícate, Delia, yo me hablo así, ubícate, porque es que, miren, el ego a todos nos visita de vez en cuando y hay que agarrar ese ego y ubicarlo, ¿ok? Ubicarlo. A ver, ¿cómo aprendemos entonces nosotros? ¿ok? ¿Cómo aprendemos? Nosotros tenemos que aprender a modelar una actitud de éxito y eso ya se los dije, habla, camina y compórtate como la persona que tanto quisieras ser hasta que lo seas. Algo que a mí ha sido clave en mi carrera de Network Marketing y es que cuando yo llegué a TLC yo elegí una mentora y ella es Ana Cantera y yo no solamente decidí seguirla, yo decidí seguir la ruta de su éxito. Miren esto que les voy a decir, ella se ha ganado 25 millones de dólares, esos 25 millones de dólares nos ha dejado una ruta, entonces yo tomé una decisión, yo dije, déjame ver la ruta, porque como ella ya atravesó un camino, dejó una ruta, entonces la ruta no es lo que ella tiene hoy día, la ruta es lo que ella hizo antes que la llevó al resultado que tiene hoy día, ¿ok? Entonces, ¿verdad? Entonces yo voy y busco en la profundidad de su YouTube, en la profundidad de su Instagram, en la profundidad de su Facebook y yo me encuentro unas cosas y yo digo, ah, es que eso es lo que ella hacía, yo la veo a ella como era antes, lo que hizo antes, el sacrificio que hizo antes para llegar a donde está, porque si yo me enfoco en lo que ella tiene hoy día, yo me frustro, porque yo digo, yo quiero esto, pero yo no tengo esto, no, 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 yo no miro lo que ella tiene hoy día, yo miro su proceso y ese proceso me deja la ruta para tener este éxito, ¿cierto? Entonces, tú debes elegir tu mentor y debes seguir la ruta que te va dando ese mentor. El otro día le decía a una persona con la que hablaba y le decía, es importante que escuches a muchos líderes, pero también es importante que tengas un mentor, porque yo le aprendí a mi líder Ana Cantera que ella dijo, fulanito, estás escuchando muchas voces, te estás volviendo esquizofrénico, ella cuenta ese ejemplo y es porque a veces uno, oye, hay extraordinarios líderes, pero estoy escuchando muchas voces y quiero hacer lo que me dice uno, también lo que me dice el otro, también lo que me dice el otro y ya no sé cómo a quién mirar, ni a quién escuchar, ni qué hacer y entonces, no, tú tienes que escuchar una voz, seguir una directriz, porque hay muchas estrategias, muchos líderes a cada uno con su esencia, pero tú vas a necesitar un mentor, una mentora y seguir ese resultado, por eso tú eliges y después que eliges, yo digo hashtag yo hago caso, ok, estudia, porque no nos podemos considerar networkers profesionales, pero no estamos capacitándonos, yo quiero preguntarte cuántos libros tú has leído, ok, cuántos libros tú has leído de la profesión del network marketing, mira que yo dije el primer año es desarrollo de habilidades, pero en ese primer año cuántos libros te has leído, y si tú necesitas ponerle urgencia a desarrollar las habilidades, porque eso depende, cuántos libros te has leído, cuántas certificaciones ya te hiciste, cuántos audios, yo el otro día le pregunté, le hacía una consulta en el grupo que tengo con las chicas más nuevas y yo le decía, se están escuchando un audio diario, tienen el hábito de escuchar un audio de crecimiento personal y yo por ahí compartí cinco audios poderosos de network marketing que espero que muchos aquí se lo hayan escuchado, ves, porque necesitas estudiar, necesitas capacitarte, necesitas hacerte las certificaciones, son gratis, porque cuando tú estudiaste tu profesión, tú tuviste que capacitarte, tú tuviste cuántos libros, cuántas horas fuiste a la universidad, cuántas, cuántas cosas no has tenido que estudiar para tener esas habilidades en tu profesión actual, entonces, el network marketing es una profesión, para poder llegar a ese dominio, necesitamos aprender, ¿cierto? Necesitamos tomárnoslo en serio, ¿sí? y actúa, planea, haz, revisa, actúa, planea, haz, revisa, tú tomas acción, no es sólo el análisis que crea parálisis, no, toma acción, tú vas a, tú vas a planificar, ¿verdad? Tú haces un plan, tú ejecutas ese plan, tú lo revisas y vuelve otra vez, otra vez planeas, otra vez ejecutas, otra vez revisas que salió bien, que salió mal y vuelves, sin importar si fracasaste, sin importar si te equivocaste, porque no hay manera de tener éxito sin equivocarnos, quisiéramos que todo nos saliera bien, pero hay planes que no salen, hay cosas que no salieron, no cedieron, pero no importa, eso no significa que seas un fracasado o una fracasada, eso significa que eso no funcionó, pero tú otra vez lo revisas, otra vez planificas, otra vez ejecutas y volvemos otra vez, ¿cierto? Porque de eso se trata, de la mejora continua y serás el resultado de las personas de las cuales te rodeas. El otro día yo hablaba con mi esposo y le decía, hablábamos de mucho de eso, ¿no? Y yo decía, es que ¿por qué permitirle a una persona que me critique, que me hable mal de lo que yo estoy haciendo? ¿Por qué permitirle a una persona que tenga la osadía de acercarse a mí a depositar energía negativa? Eso dice más de mí que de esa persona, diría yo. Porque si yo me valoro lo suficiente y si yo tengo un claro por qué, como por qué yo le estoy permitiendo a esa persona que se acerque a mí. No, señor. Yo me amo tanto que esas personas que me hacen hate no tienen espacio en mi vida. Yo me amo tanto que esas personas que no edifican mi vida no tienen espacio más conmigo. No pueden tener cercanía a mí. Yo no voy a estar cerca de personas que no me valoran. Si tú no me valoras, yo no voy a estar cerca tuyo. Si tú no me honras, yo no voy a estar cerca tuyo. Yo no te voy a aplaudir ni voy a estar ahí contigo como si yo fuera... O sea, y tú no me estás... O sea, ¿cómo por qué? ¿Cierto? Me hago entender. Si yo permito que las personas depositen basura en mí, que depositen comentarios negativos, si yo permito que las personas que están alrededor mío me destruyan, ¿qué dice eso de mí? ¿Quiénes están de acuerdo que eso es falta de amor propio? Eso es falta de amor propio. Entonces, yo creo que estamos llamados a que, oye, amate más, valórate más, honrate más, tanto que no le permitas a otros depositar basura en ti. ¿Cierto? Si yo estoy en un círculo donde las personas lo que me están diciendo es tú no lo vas a lograr, tú no lo vas a lograr, a ti no te va a ir bien. Ay, no, eso que tú haces es nada que ver. Eso que tú haces es aburrido, eso no sirve, eso tú no vas a llegar para ningún lado, eso no funciona. Yo no puedo tener esa clase de amigos, yo, ay, no, es que esos productos no sirven, ese negocio tuyo, qué porquería. Espérate, espérate, espérate. Yo no me puedo rodear de ese tipo de personas, ¿cierto? yo no puedo permitirle acceso a mi vida a ese tipo de personas porque luego tú dices es que mis amigos no creen en lo que yo hago, es que no me apoyan, es que ellos no creen en esto, es que ellos, espérame, crea un nuevo círculo de amistades porque ellos, quiera lo o no, están teniendo influencia en tu vida. Crea rápidamente otro círculo de amistades porque esas personas sí o sí están teniendo influencia en tu vida. Yo el otro día vi un video que decía que todos mis amigos valoraban la soltería y yo valoraba la familia pero ninguno de ellos creía en la familia, ninguno de ellos creía en casarse ni nada de eso y tuve que tomar la decisión de crear un nuevo círculo porque si me quedaba en ese círculo nunca iba a tener una familia feliz. ¿Captaron ese ejemplo? Es decir, esas personas se les respeta a su punto de vista, no creen en la familia, se les respeta, pero tú no puedes, si tú crees en la familia tú no puedes estar ahí porque ellos van a influenciar en tu vida, ¿cierto? Si yo estoy rodeada de gente que piensa que leer libros no sirve, que eso de escucharse audios y de estar entrenándose y eso de pensar positivo no ha que ver, que mejor es fumar, que mejor es beber, que mejor es vivir la vida loca y que total de un día nos vamos a morir y mejor disfrutemos la vida a lo loco y yo me hago parte de ese grupo, yo voy a ser uno más de ellos, me hago entender. Entonces hay relaciones que tú tienes que entender que no es que tú te creas más o que tú vayas a hacer juicio a esas personas, es que tú te valoras tanto y valoras tanto tus creencias que buscas asociarte con gente que también lo haga, ¿sí? buscas asociarte con personas que también lo hagan. Hay personas que tú aún cuando las amas y las respetas no puedes estar cerca de ellos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay personas que yo sé que si estoy muy cerca de ellos, mi convicción de lo que hago disminuye, mi emoción, mi energía disminuye y cuando yo noto eso yo digo, ups, yo no puedo estar muy cerca de esta persona porque inmediatamente es como si me drenara energía, es como si me, ya no me siento tan emocionada, ya no creo tanto, no, no, déjame y me aparto un poco de esta, o sea, me aparto, te respeto, te amo, pero no puedo estar cerca tuyo. Si tú no estás enfocado, enfocada, tú no me vas a ver a mí ahí pegadito a ti, pegadito a ti, no, porque eso se me contagia, yo tengo que alejarme de eso, yo voy a estar pegada de la gente de éxito, de la gente que tiene el resultado que yo quiera, ay, pero que creída Tania, pues sí, porque es que de esto depende mi familia, de esto depende mis sueños, mis metas, yo con eso no juego y yo sé que las personas influyen en mí, yo sé que el nivel, los pensamientos, miren, es energía, boom, eso se transmite, yo no me puedo rodear de gente que baje, que me baje el nivel, yo tengo que estar rodeada de gente que me impulsa, de gente que me haga crecer, cierto, entonces hay amistades que van a seguir siendo tus amigos toda la vida, tu familia es tu familia, toda la vida, no intentes ni siquiera cambiarlos, no es tu rol, pero respétalos, pero no puedes estar escuchando ni pegado al lado de él aquellas personas que están ejerciendo una influencia negativa en tu vida, ok, entonces, para despedirnos, miren, esta imagen yo quería que se viera, pero era, o sea, no la encontré clara, pero acá es como lo que las personas exitosas, algunas personas exitosas hablan del mercadeo en red, por ejemplo, aquí dice, Robert Kiyosaki, vamos a ver si se los logro leer, Robert Kiyosaki, que es un gurú en negocios, en bienes raíces, un empresario exitoso, un multimillonario, él dice que el mercadeo en red es como un sistema de franquicia personal y que está abierto a cualquier persona, abierto a cualquier persona que tenga la determinación, el dinamismo y la perseverancia, asimismo, es una nueva y revolucionaria manera de compartir riqueza con otros, Donald Trump dice, he probado que dice, el sistema de network marketing ha probado ser una fuente de ingresos viable y bien remunerada, las redes pueden ser apropiadas para ti, y Paulson Pilser dice, economista de renombre mundial, inversor y millonario, autor del bestseller, los siguientes millonarios, asesor económico durante las dos periodos presidenciales explica en detalle en este libro como 10 millones de nuevos millonarios se crearán en entre el 2006 y el 2016 producto de los negocios del multinivel o redes de mercadeo y yo se los quería compartir porque a veces le prestamos atención a lo que dice el tío, el primo, el vecino que los amamos pero que no tienen un red, no son millonarios, no son empresarios exitosos, los valoramos por el ser humano extraordinario que son pero no tienen experiencia en negocios y les prestamos atención en vez de escuchar lo que los empresarios exitosos dicen del mercadeo en red, de hecho Robert Kiyosaki dice, si yo tuviera que hacer todo de nuevo en lugar de construir un negocio al estilo tradicional optaría por construir un negocio en network marketing, imagínense eso, yo, esto es una de las cosas y me impactó cuando yo por primera vez leí de network marketing antes de hacerme parte de redes de mercadeo y yo leí que Robert Kiyosaki decía que si él tuviera que volver a empezar empezaría por redes de mercadeo y yo dije en serio, en serio, esto tiene que tener una explicación, las personas más ricas del mundo construyen redes de mercadeo dice Robert Kiyosaki, los demás están programados para buscar empleo, poderoso y por último quiero despedirme con esta frase no tenía el tiempo pero saqué el tiempo como pude no tenía el conocimiento pero nunca paré de buscarlo no tenía los recursos pero aprendí a ahorrar y administrar lo poco que tenía tenía mil excusas pero elegí no esconderme detrás de ellas dígame si eso no es poderosísimo a mí me encantó y eso lo que nos dice es que adiós adiós cualquier excusa adiós no hay tiempo para las excusas hay tiempo para construir nuestro éxito para construir la vida que realmente nosotros nos merecemos sí o sí así que yo con esto cierro este entrenamiento y de verdad de corazón espero que muchos aquí hayan tomado a partir de esta información tan poderosa la decisión de convertirse en profesionales del network marketing no más impostor no más amateur de ahora en adelante decidimos ser que profesionales profesionales del mercadeo o en adelante